¡Suscríbete al canal! Estoy un poquito sobrado. Yo me he desabrochado un botoncito. Pero no ha sido por el cordero. Pero no, no, es demasiado. Un cordero ahí para noche vieja. Tengo un poquito de gases. ¿Cómo lo gestionas esto? Bueno, dejadlo. Afluya, que fluya. Tú sabes que un aire, un gas guardado... No hace nada bueno. Este año tenemos... Si no estuviese Cristina, a mí no me importaría. Al dar de gases en Endesa se puede. Bueno, eso también. Son gases nobles. Luz, gas, personas. ¿Estás seguro que luz, gas, personas es de Endesa? Luz de gas. A ver si va a ser el eslogan de la competencia. Luz, gas, personas. Ya no se lo eslogan, pero fue el eslogan. No sé si lo sigue siendo, pero lo fue. Luz, gas, personas. No, pero ha estado bien. Y en los entrantes, la croqueta mejorable. ¿De qué era al final? Porque era un sabor raro. Yo creo que había de pollo y de jamón. De trufa, de trufa había. La de trufa, no. La de trufa a mí no me... Es que ahora se pone la trufa en todo. De trufo. La lombarda no la habéis tocado. No, es verdad. A mí me es que soy de Pularda. Los esparro en los cojonillos. Yo soy más de Pularda que de Lombarda. Y la soy de Pallarda y de Gallarda. Y luego, ostras, yo necesitaba, además, ostras, a mí en este momento. Es verdad, es que te va muy bien para hoy. Esa afrodisía, claro, que no me hacían falta, claro. Sabes que eso es un mito, ¿no? Bueno, no lo sé si es un mito. Bueno, a ti te va bien. Yo, por si acaso, no hay noche vieja que... Te la has comido con la perla, ¿no? Vamos. Con la perla y la cáscara. Bueno, a ti, Cristina, ¿te ha gustado la...? ¿Tú, tú, cordero? ¿Tú eres de cordero? Sí. Lo mejor, los espárragos. Los espárragos, ¿eh? Pero, por ejemplo, en tu casa, si hubieses pasado esta noche vieja en tu casa, que está muy bien que la has pasado con nosotros, que en tu casa, que es típico... La quica en tu casa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué comes? ¿Tenéis algún menú así clásico en tu casa, no? Gambas, espárragos... Mi abuela hace un consomé buenísimo. Sí, sí. Es verdad, están volviendo los consomés de la abuela. Son picadillos, sí, sí. Pero fijaros el detalle, ¿eh? Que aquí en la mesa hay alguien que tiene abuelas. Jo, es verdad, macho. Ah, porque lo sigue haciendo ella. Sí, sí. ¿Y qué más? Eso es buen dato, de lo mayor que soy de ella. Y nada, pescado y con espárragos. ¿Qué pescado era? Otras veces. Ah, que no sé. Hoy no había pescado, claro. Hoy aquí no había pescado. ¿Vos sabéis que cuando era el torneo de Navidad... La batallita. Siempre la batallita. Porque ahora es momento... O sea, quedaban 43 minutos en la batallita. Sabéis que, bueno, lo retransmitía siempre televisión española y en el intermedio entrevistaban a, pues bueno, a familias de jugadores que estaban en la grada y le entrevistaron a la madre de Fernando Martín, ¿vale? Y de Antonio Martín. Y dice, bueno, ¿qué van a cenar esta noche? Y dice, bueno, pues lo que cena todo el mundo. Y de repente empieza, jamón, gambas, cordero, merluza, no sé qué, se pegó. Y la gente mirando y diciendo, bueno, todo el mundo, todo el mundo, igual no come. ¿Escuchaste lo que dijo Pilar Rubio de lo de trabajar en Nochevieja? Bueno, bueno. ¿Era en Nochevieja o en Navidades? Bueno, da igual. Bueno, da igual, las fechas eran... Que están mitificadas, ¿no? Sí, ha tenido mejores días. Ha tenido mejores días. Que hay que desmitificar lo de trabajar en Nochevieja, que no pasa nada, que da igual, que es un día más. Claro, ella que trabaja un día a la semana. 15 minutos en el hormiguero. Y a unos precios que seguramente no sean los... Los nuestros. Los de la gente cada... No estuvo afortunado. Se le tiraron encima diciendo, Pues eso, la cantidad de gente que ahora mismo está trabajando... Esto lo digo yo, ¿sabes? Brindamos por esa gente que está trabajando. ¿Quieres seguir el mensaje populista? Muy bien apuntado, un momento. Sí, muy bien apuntado. Claro. Nosotros estamos currando ahora. Claro. Hombre. 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 Estamos haciendo para nuestra gente... Es currar. Esto es currar, ¿no? Vas a cobrar por eso. No sé si currar entre amigos es como... Eso sí, claro. Bueno, pero es currar. Es currar. Pero la Pinoche, por ejemplo, no va gratis hacer la... No. No, ni nadie de los que... Ni nosotros... Por eso digo... Bueno, yo no sé vosotros. Yo no he venido gratis, ¿eh? No, no, yo he venido gratis. ¿Tú has venido gratis, Cristina? Yo he venido por la cena. Bueno, pues Cristina no está trabajando. Bueno, Cristina es la única que no está trabajando. Es la única que se lo está pasando bien en el fondo. Yo he venido por la cena. También es verdad. Oye, ¿qué tal este año, joder? Bueno, ha habido años... Ah, sí, pues tampoco hace falta que... Peores. Ha sido padre. Joder, yo... Es verdad, ha sido padre. Que fue en el 18. Que no, que fue en el 18. Y ya tiene los chiquillos un año y pico. Claro. Por eso el 19 es peor. La voz en off esa es de... Es de... Es de Toñín, que está en su casa. Sí, sí, sí. Pero ha sido el año de la consolidación. Toñín está viéndonos en streaming y comentando. La voz en off. El año de la consolidación de la paternidad. Ha echado a andar ya tú, chaval. Yo estoy pensando ya en el segundo. No me digas. Qué fenómeno. Pensando. Ah, bueno. ¿Y qué tienes que pensar? Esto, sí. Estoy esperando que sean 16 semanas de permiso de paternidad. Que es en el 21. Ah. Entonces, en el 20... ¿Lo haces por las vacaciones? Siempre. Claro. Bueno, por supuesto. Hombre, es que 16 semanas... ¿Qué pasa? Que eso se puede... Bueno, a ver. Eso depende. Porque hay gente que le cuesta más. O sea, no es cuestión de decir, venga, este año voy a hacer un hijo. Bueno, como la primera vez fue así. ¿Sí? Y por hecho que va a ser así siempre. ¿Sí? No, igual luego no es así, pero la primera fue... ¿Y quién de los dos estáis más animados? Creo que yo. Sí. Claro, como... Pero... Cualquier excusa es válida. Si no, igual... Oye, ¿tus hijos? ¿Tus hijos? De verdad, Ciro. Por favor. Que sea por Cristina solo. Cristina. O sea... Cristina es como de la familia. Es como de la familia. O sea... Es la niña. No, no, no es la niña. No es la niña. No es la niña. Tus hijos son de septiembre todos, ¿no, Ciro? Mis hijos son casi todos de septiembre. Era el día. Claro. Me ibas echando cuentas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya sabemos que Ciro, el año de Ciro no ha sido bueno. Bueno, pero mejor que el anterior, yo creo. ¿Verdad? Sí. Sí, porque, joder, es que el anterior acabé con todo embargado. O sea, tenía embargado hasta la camisa. Bueno, y ha sido... Y el 6 de enero, dentro de menos de una semana, acabó el último plazo. Me quedará todavía cosas que... Y ha sido MVP de la temporada de colgados del aro. Bueno, es que ha aportado mucho. Hombre, joder. Pero he aportado mucho. Aquí ya se lo dije a los de COPE. ¿Sabes que COPE ha acabado líder? Ah, sí, es verdad. Sí, por primera vez. Y ya les dije, me ha costado... Bueno, COPE, el programa de la noche, ¿no? El programa de la noche, sí, sí, sí. No, pero en el tiempo también está, ¿no? Tiempo de juego también, ¿no? Las dos cosas. Yo ya más no puedo hacer. Hice líder a García. Estás en rato. Y ahora he hecho líder a esto. A Pederoz también. Estoy llevando a vosotros al firmamento. ¿A Pederoz le hiciste líder? No, a Pederoz no comenta. ¿Y tú, Cristina, qué tal tu año así? Yo fenomenal. Yo he terminado la uni este año. Qué bien. Ah, te has terminado la carrera, claro. Terminé la carrera en junio y nada, y ahora... ¿Qué carrera? Con el máster Ciencias de la Educación y Francés. Oh, mamá. Ah, por eso hablas también francés, claro, porque lo has estudiado. Ciencias de la Educación. ¿Sabes alguien francés aquí y sin chistes? Yo algo. A ver, yo, por ejemplo, francés... ¿Te defiendes? ¿Cómo yo algo? Tú te defiendes a ti mismo. Me explico, me explico, me explico. A ver, déjala, déjala. Yo, por ejemplo, cosa que no me pasa en inglés, yo en francés puedo ver una película y más o menos entiendo el 80%. ¿Ah, sí? Me cuesta más hablar, ¿por qué? Porque te vas olvidando de palabras y cuando necesitas... Y basta que quieras decir algo. Se te ha olvidado el castellano, no te he olvidado el francés. ¿Os acordáis cuando...? Pero sí, es verdad que en inglés yo no puedo ver una película sin subtítulos y en francés, sí. ¿Tiene algún parecido el francés con el catalán? Un poco. Siento que siempre asociado como que los catalanes, no sé, por proximidad, que pasen allí. Pero bueno, si no es gallego, eh. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero tú... ¿Tú hablas catalán? Sí. Una mica, pero no... Una miqueta. No molvé, pero... Pero tú antes del 75 ibas a Perpiñán y a Francia a ver películas. A ver porno. Yo creo que el último tango lo vi yo en Perpiñán. En París. Tenía 18 años, me parece que era aquello. ¿Y qué te pareció? ¿Qué sentiste? Este ciudadano, el último tango, maravilloso. Gran actuación de Marlon Mano. Pues el mundo... Pues os diré, os diré que el último tango, que es verdad que en aquella época hubo mucho, mucho furor por ir a ver el último tango pensando, y la gente pensando que iba a ver una peli porno. Y el último tango... No es porno. No es porno para parte de ser un... No, tampoco es erótica. ¿Es erótica? O sea, el último tango es un peliculón sobre la soledad del ser humano. Sí, ya. De flipar. Pero yo no canté ese mensaje. No canté ese mensaje. Y después otra película que estuvo muy de moda, que es así, me acuerdo además del cine donde lo vi en París, que fue mi primer viaje al extranjero, lo hice con cuatro amigos y tal, y en el principio de los Campos Elíseos, si empiezas en el Arco del Triunfo, a la derecha, bueno, a la izquierda, si bajas hacia el Louvre, había un cine, que ahora supongo que no habrá como pasa en todo el mundo y tal. Y allí vi El Imperio de los Sentidos. No sé si esa película es de esa película, que fue mítica. Que le cortaban... Sí, 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 bueno, aquella fue, era un peliculón de estas, que también era erótica. No, tampoco, no, no era porno, no era porno. Era... Porno era lo que, lo que, cuando fuimos a jugar el... ¿El Manuel? No, no, cuando... ¿El Manuel tampoco era porno? ¿Tampoco era porno? No, era erótico. Era, Emanuel era erótico. Hombre, Emanuel era erótico. Pero... Es que porno no era ninguna de las tres, claro. La garganta profunda, sí. Esa también la fuiste a ver. Esa es, yo creo que ya la vi después en vídeo. Oye, Cristina, por favor, no. Pero porno era... Eso ya lo he contado. Sí, por favor, una clase de porno. Sí, otra tienda. No, 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 no. Que cuando fui... Yo en edad juvenil tenía como 14 años, 14, 15. Se jugaba el All Basket. Se llamaba el All Basket, que era un triangular, Francia, Italia y España. ¿Vale? Se había jugado el primero en Madrid. El segundo, que yo fui como mini básquet a Italia. Y el tercero fue en Grenoble, Francia. Y fuimos, la selección... Se ríe un poco... No se pronuncia así, ¿eh? A ver, ¿cómo se pronuncia? A ver, Grenoble. ¿Grenoble? Bueno, vale. Entonces, llegamos a Grenoble. Nos dan una... Bueno, eso. Grenoble. Llegamos a Francia. Grenoble. A Grenoble de toda la vida. Y entonces nos dan la tarde libre. Y la selección, los chavales de esos casos de 15 años, evidentemente, vimos un cine y entramos. Entonces, entramos en un cine que estaba ya la película empezada. Y entonces nos sentamos, sí, porque... Os digo igual. Lo pillamos enseguida. ¿Qué peli era? El argumento... No sé, no me acuerdo. Pero lo gracioso fue que nos sentamos, nos pusimos a ver la peli y cuando acabó la peli se encienden las luces y estaba la selección junior y la selección senior prácticamente... ¿De España? De España al completo en el cine. Iba a decir una cosa, pero como está Cristina, me voy a caer. Y tardamos en salir del cine. Uno detrás de otro no puede ser. ¿Y cuál era la que venía? Ya lo he contado. ¿Qué más da? Pues yo que sé cómo se llamaba. ¿Qué más da? Kurosawa, ¿no? Era la de la Imperio de los Sentidos. No sé, ¿es de Kurosawa la de la Imperio de los Sentidos? Sí, la de la Imperio de los Sentidos creo que sí que era de Kurosawa. Bueno. ¿Os acordáis cuál fue la mejor noche vieja de vuestra vida? Es que esto lo ven mis padres. Bueno, claro, yo también. Entonces la mayoría de noche viejas han estado regadas con mosto. Ah, vale. O sea, una de... Y no lo voy a contar. Es que tampoco es buen ejemplo. No, no, no es buen ejemplo. No sé, yo... A mí es que no me gustan mucho las noches viejas. Es que no soy de... Esta es una de las mejores. No, perdón, tío. He empezado a disfrutar cuando no he salido ya a noche viejas. No, hombre, pero si digo... O sea, no estoy... No, no, no tiene por qué ser, ¿no? Aquella vez que nos agarramos tal y nos tiramos... No, puede ser por muchas razones. No, supongo que la que nos acordaremos casi todos es... ¿De las primeras? No, es la del milenio, ¿no? Esa... No, no, no. Ah, pues yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de la de Sabrina. La de Sabrina. La de Sabrina. Cristina no se acuerda. La del milenio. No, no había nacido todavía. No, sí, yo soy del 97. Ah, eso es que se ha acabado la carrera, coño. Bueno, bueno. Mira, yo recuerdo una en Bilbao, bueno, en muchos sitios, pero en Bilbao es muy típico lo del 31 con las 12 de la noche, tirar cohetes, salía a la ventana y tirar cohetes y tal y cual. Vale, entonces, de repente, mis padres odiaban lo de los cohetes y tal y cual, pero no sé cómo apareció, pues no sé, un hermano mío y tal y entonces llevaba, era un cartucho, como así, con una serie de minicohetes, ¿no? Entonces, cuando llegan a las 12, empiezan Bilbao, pum, 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 entonces, sale a la ventana y en el quicio del, quicio creo que se llama la ventana, apoya, imagínate qué es esto, lo apoya para allá, para qué, a la calle, para que salga. Entonces, de repente, enciende el primero, porque iban todos seguidos, entonces, enciende el primero, tira y del retroceso hace clac y empiezan en casa. Bueno, le ves a mi madre, con 75 años, tirándose, o sea, a tierra, protegiéndola, hasta que acabó, bueno, quedaron marcas en la... No, no, pero tremendo, pero la imagen de mi madre, tirándose, salta igual, la guerra... Sí, 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 sí. Como el vídeo, es que un resplandor y hace, pum, ya está, que la guerra... ¿Lo habéis visto ese vídeo? Sí, sí, sí. Oye, la referencia del Atlético de Madrid del otro día, como era, Malaquito... Malaquito de Memphis. Malaquito de Memphis, claro, que la hiciste, que no la te seguís... No la habías entendido, no la habías visto todavía todavía. Yo no la había escuchado todavía. Claro, por favor. Y ahora ya, posteriori... Pues ha sido un momento, ¿sabes? Es un... Ahora caigo en un concurso... ¿Qué es la tele? Hay un concurso y tal... ¿Sabes lo que es? Tengo un hijo que según yo va a casa, me pone la que se avecina. Y me la va poniendo Mugli. Mugli, Mugli. Bueno, no tiene que ponerlas, está en Mugli. Está en Mugli en la tele. Pero, joder, si llevan 15 temporadas, me toca siempre el mismo capítulo. Es que no lo entiendo. Es que son dos iguales. Que no, que no, que no. Es el mismo siempre. Siempre es el mismo, joder. Es que no lo entiendo. Bueno, pues era uno de estos que te hace una pregunta y aparecen las letras que son y alguna descubierta. Sí. Y de repente... A ver si se nos va a pasar la hora. No, que no, si lo llevo controlando aquí, que quedan... Oye, ¿y esto me sale el trezo o se come? Son y media. Se come, se come, se come, ¿no? A ver si te vas a atascar, ¿eh? No, bueno. No, el cuerpo lo tengo ya acostumbrado a estos treinta y... Quedan 29 minutos todavía tenemos. Son las once y media, ¿no? Once y media. Si me veis un poco tenso, entended. Vale, vale. ¿Jugamos a algo? ¿Cómo que? ¿A ti tú eres de los que juegan en tu casa y eso? Pero antes de las uvas. Pero me quedas siempre a mi... Bueno, lo del juego, entonces, aparecen y la pregunta era... ¿Qué tipo...? Lo hacen muy la pena. Sí, yo también hago eso. Pero para que... Claro, lo aplastas para que no se... Yo lo hago, tío. Yo lo hago, tío. Bueno, o así. ¿Para qué? ¿Para que no suelten migas o qué? Claro, para que se... Es que yo no como esto. Pero yo no lo hago... No lo convierto en un entrecollo. Lo aprieto así. Ya, ya, porque tú eres cutre para todo. Solicillo, ¿no? Eres cutre para decir que lo que llamamos corbatas o no sé qué. Te has hecho una cuca. Eres cutre para todo. Con respecto a... Me ha tocado. Pero termina tu primero. Termina, entonces. No, empecemos con las discusiones en el 31. Te toca el tío, chico tío, que no soportas en la cena de Nochevieja. Yo soy muy bien. Cuéntame el tío del pueblo. Oye, deja que acabe... El tío de Azuqueca le toca en el pueblo. Aparecen... Eran tres palabras. Una empezaba por A, la otra por M y tal. Y preguntan, ¿cuál es el equipo de fútbol que tiene como mascota a Indy? ¿Lo sabes? Machete que no sabe. Bueno, pues la respuesta correcta era Atlético de Madrid, pero la tía suelta... Malaquito de Menfis. Y entonces se ha hecho viral y tal, y ahora muchos de las clínicas de Madrid... Bueno, ahora llamado Malaquito de Menfis, bueno, pues un viral de estos. Hay que ver lo que era más gracioso. ¿Qué decías del concurso? Se rompe, eh. ¿Es verdad lo del juego o qué? Mmm. Es una salchicha. Comerlo así, no. Yo lo como siempre así. Yo soy muy enegado de esto. En mi casa se juega a lo de escribir el nombre de un personaje, te lo pones en la frente, y los demás tienen que adivinarlo. No, tú tienes que adivinarlo en base a preguntas que vas haciendo de sí o no. ¿Cómo tú? Pues si tú lo has escrito... O sea, por ejemplo, yo te escribo un nombre a ti sin que tú lo veas, te lo pego a ti, y tú tienes que tratar de adivinarlo con preguntas de sí o no. De sí o no. Y es a ver en cuántas preguntas lo sacas. Vale. ¿Y eso que va uno a uno o cómo? Como yo lo hago es todos a la vez. Todos tenemos un personaje en la frente a la vez. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, que malditos bastardos se ve como juegan, ¿no se lo acordáis? Sí, sí. Pero todos tienen el personaje a la vez. El baloncesto, un personaje del baloncesto. Bueno, pero ¿y cómo vamos? Lo que digamos aquí ahora, ¿no? ¿Y vamos de uno en uno? La peli es de uno en uno. Se puede hacer una ronda entera de preguntas, pero igual te ha dado mucho. Claro que se nos va. Nos va la hora. De uno en uno mejor, ¿no? De uno en uno mejor. O sea, me lo pongo yo, o te lo pongo a ti, y tú haces preguntas... No, por eso va al MVP. ¿Te ponemos un personaje así? Por ejemplo, vosotros que lleváis todo el año insultándoos, jugar un uno contra uno, y nosotros intentamos... Y yo te escribo a ti el tuyo y tú a mí el mío. Claro, y tú el suyo. ¿Te parece? ¿Has pillado la mecánica? Más o menos. Vale, no te creas. Casualmente tengo aquí el rotulador. O sea, que en tu casa le llamáis a esto mantecado. No, polvorones. No, es que no es lo mismo. No, no, no. Son diferentes, son polvorones. No, no, no. Este es polvorón. El mantecado no es polvorón. Este es mantecado y este es polvorón. Yo pensé que le llamabais mantecado porque polvorón ya lo teníais. Ya, ya lo tenemos asimilado. Pero pueden ser personajes históricos o lo que queramos. Lo que sea. Hombre, ya que estábamos en un programa de baloncesto, a lo mejor, una mínima referencia, ¿no? Alguien quiere relacionar con el baloncesto. Una mínima referencia, ¿no? Pero no lo hagas con eso que igual se ha transparido. Bueno, mientras escribís, déjame que discuta yo con Lolaso, joder. Venga, venga. O sea, dijiste algo de lo de ir venir aquí con traje. Vale, vale. Que era paleto, ¿no? Nochevieja en traje siempre me ha parecido una paletada tremenda. Ya, pero porque tú eres un pedazo de hortera que vienes de vaqueros. Pues no. No, peor. No, viene de vaqueros. Pues no. Pues no, se disculpa. No, viene de vaqueros rotos. Mira, yo por... Cuidado que no vea yo el mío. Vale, entonces creo que tiene pegatina. Creo que tiene pegatina. Que no lo vea. En mi frente... Cuidado, que no lo vea. Podías hacer un A4. No mides. Un folio A4 para mi frente. Podías haber puesto, ¿eh? Te decía que a mí mis mayores, que eran mis entrenadores mayores... Mis mayores. Ah, los entrenadores. Los entrenadores mayores. Por ejemplo, hago un homenaje aquí a Viti, a Charlie Sade Aja y tal. Sí. Cuando teníamos 16 años... ¿Charlie Sade Aja es mayor que tú? Sí. ¿Me ves viejo o qué? No, 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 no. Oye, joder, que ves un poco... Esta, no, no sé... Escucha, y entonces... La pegatina. Que no se despega, joder. Que está en el medio, tío. En el medio. Que no. Ah, sí, sí. Esto... Entonces, cuando llegaba a pisar un chavilla, que lo organizábamos para que el curso se quede de dinero y tal y cual, entonces llegaba el típico Lolaso... Pero, déjenmelo. Venga, métemelo. El típico Lolaso que había en todos los sitios llegaba... Vale. Y decía... Y decía... Yo de vaquero soy y tal y cual. Déjame que termine, tío. Escúchame. Te estoy escuchando, que sí. Yo de vaquero y tal. Y entonces... ¿Qué decía? La pegación lo vienes, le va a caer. Tío, que está bien así, joder. Venga. Es callar, joder. Venga, que está contando el abuelo su historieta. Bueno, pero que... Mire, coño. Por favor. Sí, sí. Y entonces decían... Y que no parezca machista. No, 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 no. Oye, espera. Nos decían... Nos decían... A los jóvenes. Nos decían... Oye, mira, chicos. Cuando venimos a la fiesta de Nochevieja, a las chicas... Esto es una realidad. A las chicas les gusta arreglarse. Les gusta ponerse guapas. Les gusta... Y lo que no les gusta... Y lo que no les gusta... Es ir con un garrulo de vaqueros al lado. Pero vamos a ver. Estás hablando de 1960. Pues mañana... Ya me da siglo XXI. Pues vale. Ahora vete al siglo XXI y vete con Cristina. Tal como va ahora. Y ponte unos vaqueros y una camiseta de Iron Maiden. Y ya verás tú cómo se va con el de al lado. Pregúntale a Cristina. ¿Y ya verás tú cómo se va con el de al lado? Pregúntale a Cristina, a ver. Y ya verás tú cómo se va con el de al lado. Pregúntale. Cuidado. A ver. No, no, no la preguntamos. Cogemos a los cámaras y la seguimos a la idea de Nochevieja. A los cámaras. Sin ser yo Brad Pitt. Salimos tú y yo por la noche. Quiero ver yo si tú con tu traje... Liga en magia. Depende de dónde vaya el chico. Depende de dónde, cómo, cuándo y dónde. Y si nos metemos en el túnel del tiempo. ¿Y cuánto? Porque tú no te comes las uñas ni ahora. Son menos 23. Tenéis que jugar. A ver, primero, un momento. Vamos a apostar. Pregunta solo de Sion. No vamos a apostar, que estamos en contra de las apuestas. No. ¿Quién crees que va a ganar? Claro, lo mismo, pero sin decir la palabra. Voy a ganar yo. Siro. ¿Siro va a ganar? ¿Tú? ¿Quién crees que va a ganar? Siro. Siro. Yo lo lazo. Venga, va. Pues que empiece él. Empiezas tú. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Una pregunta cada uno o cómo? Una ronda, uno hasta que lo adivine. No, no. De una ronda. Así a mi hora que va a ganar. ¿Ha sido jugador de baloncesto? Pero contestamos todos, ¿no? Bueno, pues... Que no tengo detalles solo. Tú lo sabemos, sí. Pero que no me vienes a mí. Sí, 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 sí. ¿Ha sido jugador de baloncesto en España? ¡Eh, eh, eh! Solo una. ¿He sido jugador de baloncesto? Sí. Sí. Vale, ya está. Soy entrenador ahora. Sí. Estoy en activo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué habéis dudado? Bueno, porque... ¿Estás en activo o no? Estás en activo, no hay duda, ¿eh? ¿Se puede tirar la primera o no? No está... Sí, bueno, si quieres... ¿Eso ya lo sabes? No, macho, qué obvio. Trae, trago otro. No puede ser. No puede ser que sean los dos tan bobos. Pero sigue tú siendo... ¡Ee, ooooh! ¡Ee, ooooh! ¡Ee, ooooh! ¡Ee, ooooh! No puede ser que le ha tocado. Sí. Sí. Pero has perdido ya, ¿no? Ya ha perdido. Vamos a seguir hasta el final. A ver, ¿qué? ¿Soy un jugador en activo? No, no hemos dicho que seas un jugador en activo. Sí, has dicho que... Hemos dicho que estás en activo. Que estoy en activo. Sí. Vale. ¡Mirlo de bobo! ¡Levanta, banco! Soy... Soy un entrenador. Sí. Pero... ¡Levanta! Sí. Quizá te has pasado... Con esto, ¿no? Bueno, bueno. Pero... ¿Soy un entrenador de la Liga Española? No, no. No, no he sido de la Liga Española. Sí, sí has sido, pero no eres. He sido de la Liga Española. Sí, pero no eres. ¿Qué? Es un juego apasionante, ¿eh? Yo... El año que viene en mi casa se va a jugar a esto. O sea, soy un entrenador. ¿Qué he sido de la Liga Española? Sí. ¿Estoy en activo? Sí. ¿No estoy en el Barcelona? No. ¿Estoy en la NBA? No. No. Pero soy un entrenador. ¿Sí? ¿Soy un entrenador? ¿Soy un entrenador que estoy a mi izquierda? No. Ah, vale, vale. Es de concurso. Menos mal que el juego lo has traído. Lo he dicho yo muchas veces. ¡Boo, bo, bo! ¡Boo, bo! Un entrenador de balde. En activo. Sí. Ni en España, ni en la NBA. Ni en la NBA. Y no soy Kowalski. Eso es. Pero soy un entrenador de baloncesto. Sí. Por supuesto. Porque si fueras de balón malo, podrías ser tú. No, no, no. Un entrenador de baloncesto. Sí, sí, sí. De la Euroliga. Sí, sí, sí. De la Euroliga. Tengo muchas Euroligas. No. ¿Pero que ganadas o entrenadas? Ganadas. No, no. Tengo una Euroliga. No. Ninguna. Ninguna. Ninguna Euroliga. Ninguna Euroliga. Como Euroliga no aparece ninguna. No. Va a ser muy bien que esto lo arregles, pero no hoy en meses. Soy muy mal entrenador. No, no. Para criterio de Siro. Sí. Ah, para criterio de Siro, sí. No, no. Para criterio de Siro no es mal entrenador. Ah, no es mal entrenador. Pero tú le has metido mucha caña. Sí. ¿Y soy discípulo del que estaba en tu frente? Igual sí. Bueno. Sí, un poco sí. Un poco sí. Un poco. Bueno. Un poco yo. Un poco así. Un poco yo. Un poco yo. Un poco yo. Un poco así. ¿Qué os parece un poco yo? Pero no soy yo. Como un poco yo, dices. A mí me gusta un poco yo. Joder. Estoy muy perdido, ¿eh? Sí, sí. O sea, estoy en la Euroliga ahora mismo. Ahora está vacilando. Yo creo que no se puede ser tan bobo. No. ¿Soy el mismo? Sí. ¡Claro! 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 ¡Vincia, caras! Es muy bien pensado el que me pone aquí. ¿De dónde está vacilando? Te lo juro que no. Oye, es que... No puede ser... Siro... En fin. No, oye. Es muy bueno, tío. Yo he acertado por... Porque he visto según las caras que poníais y tal. Y sobre todo... Pero cuando de repente hemos visto que habéis puesto los dos en mi... Es culpa mío por no pensar que Siro solo puede tener una persona en la cabeza. No, pero... Claro. Mal planteado. Bueno, tú también. Mal planteado. Oye, una cosa porque estamos ya acercados. ¿Dónde soléis ver las... Yo soy de la 1 de toda la vida. En la 1. Yo en la 1. En la 1. No, tú somos clásicos. ¿Tú dónde? ¿Tú qué quieres decir? ¿En la 1? Yo casi siempre en la 1. En la 1. Yo voy cambiando. ¿Cómo? Para no verlas. Porque no siempre paso al 31 en el mismo sitio. Pero las campanadas. Las campanadas, que a veces la veo en la 4. ¿Ah, sí? En la 5. En la 1. En la 6. No, hombre, no. Pero ¿por qué no? Hay que mantener unas tradiciones. Si es la misma retransmisión. Ya, pero... Hay 4 cuartos. Ramonchu cuando está con la 1. Ramonchu ya no la da, ¿no? No, pero bueno, ha estado muchos años. Es que sois muy tradicionales. Ramonchu la da en casa. Este año la dan. Creo, ¿eh? Y Garteburo, ¿no? Y Garteburo y Leal, este Roberto. Roberto Leal, ¿no? Roberto Leal en la 1. Pero... Cristina Pedroche y el cocinero, este... Chicote, ¿no? Chicote. Yo no soy mucho de Pedroche. Este... La 3 y la 6. ¿Cómo se llama? Hay el presentador este de Telecinco. Vázquez. Jesús Vázquez y Paz Padilla en Telecinco. Y luego quién quiera. ¿Qué más os da a quien lo presente? Sí, da. No, sí, da. Sí, da. No da igual. Cuando llegan y te están interrumpiendo y no oyes la campanada y no sé qué. Y toda la familia discutiendo. Claro. Y te meten anuncios. ¿En tu familia discuten? ¡Oh! Pero sí que pasáis para ver el vestido de Cristina Pedroche. Sé que ya tenemos en la 1 de volumen en mute, hijo. Que a mí me parece... ¿Qué país? A mí lo que me parece... ¿Ves el vestido de la Pedroche? La verdad es que no me interesa. No me interesa la palabra. Que además lo anuncian en la radio y tal. Que en el museo del traje... Sí. Hablan del traje de Rita Hayworth, el traje de Gina Lollobrígida, el traje no sé y el traje de Cristina Pedroche. Digo, claro, estás hablando, escuchando mitos de cine y dices, bueno, con todos los respetos a lo que hacía Cristina, pero no sé si es como para ponerla ahí al lado de... Sí, pero el caso es que cada año le ven más gente. En la 1. Vale, yo soy de la 1. Vamos a verla en la 1. En la 1. Tema de... Que tú... Uvas. ¿Cómo? ¿Por qué no tomas uvas? ¿Tú qué haces con eso? Yo tomo mandarinas. ¿Pero eres intolerante a la uva? No, es que desde niño tomo mandarinas. Por destacar. Escúchame, es por dar la nota. No, que no. Aquí se está diciendo... Que yo de niño no quería dar la nota, pero pedí mandarín. No, ni siquiera pedí. Tienes razón. No quería uvas. Este programa ha hecho mucho bien. Algunos, como en mi caso. Y mucho mal porque se ha descubierto... Claro, se ha sacado la careta. Es como desde los pelisos. Os aviso que son con pepita. Con lo cual, yo... Otro, otro con pepita. Que no tiene que ser con pepita. Yo las quito. Yo las voy a ir pelando ya, de hecho. Yo las quito. ¿Os las vais a pelar ahora? Sí. A mí me las pelan. A mí me las pelan. Joder, de verdad. Por favor, amor. Bueno, vale. ¿Puede decirse eso? Esto me lo hacía mi madre antes. Si tomarais mandarinas... Esto solamente lo había visto hacer a mi padre. Pero de verdad que te tomas las 12 uvas con... ¿Pero tomas eso, hombre? Bueno, del tamaño Madin Carolina, no. De un tamaño habitual de Nochevieja, que se suelen buscar las pequeñitas y tal. Vales de naranjas. Las han traído un poquito gordas. Aquí hay caba y champán. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso no. ¿Cuál es la rutina? Hay que tener preparada la copa. Hay que ir pelando. ¿Ah, sí? Claro. O sea, hay que abrir el champán antes de la... Oye, esto en el momento. Os diré que no hemos hablado nada del vino colgado del aro que tenemos aquí. Es verdad. Es verdad. Por favor, eh. Parece que sea de atrecho y no es... Atrecho. Oye, no me va... ¿A qué cuánto queda? Atrecho. Oye, 14 minutos, que no más tiempo. Queda un montón. Ya, ya, pero me tengo que quitar todas. Pero ir poniendo ya ahí la una. Bueno, vosotros que lo veis en la 1, ¿cómo es? Primero, cuatro cuartos, ¿no? Sí. Sí. Que ahí lo explican muy bien. Pero no entiendo por qué los cuartos. ¿Cuál es el motivo y el origen de los cuartos? ¿Por qué el reloj funciona así? Porque los relojes funcionan así toda la vida. Todas las noches. Si quieres que no funcionan así. ¿Cómo que funcionan así? Yo mi reloj no da los cuartos y sí da las horas. Pero tú no tienes un carrillón. Claro. Tiene un Apple Watch. En mi casa hay varios de esos. En tu casa hay carrillones. En la de mi padre. En la de mi padre. Eso vale una pasta ahora, eh. Cobar, es que tú tendrás un carretón. Oye, si esto lo dices, hubiéramos ido a tomarlas ahí a tu casa. Con los carrillones. ¿Cuántos carrillones tienes? Bueno, hay uno grande, de pie, digamos. Y luego hay otros de pared. En casa de mi suegra hay un carrillón y es un coñazo. A ver, a ver. No, ese día se suele quitar para que no interfiera. No, pero el problema es que estás en la mañana y a la una te suena a la otra. Y cada cuarto de hora. Claro. Pero cada 15 minutos suena. ¿Por qué hagas así de tu suegra? No, no, si yo la tengo en un pedestal. No, has dicho que hay un coñazo. No, el carrillón que es un coñazo, ¿no? Ah, ¿qué años tiene? Ah, que murió. 91 tiene. No, no, está fenomenal. A ver. Que cuando has dicho que la tienes en un pedestal, he pensado en los padres de ella. No, lo que se puede estar fenomenal con 91 años. Pero de cabeza y esto está mejor que yo. Va bien. Va bien, va bien de cabeza. Tampoco es muy difícil. Es como Santillana, ¿no? Pues sí. De cabeza, pero vamos. Remata. Ya con la pierna, mal. ¿Qué es la persona en vuestra mesa de Navidad, de Nochevieja, qué es la persona más mayor que se sienta? En tu caso, ¿eres tú? Pues tú eres imbécil. Bueno, no, no, no. Oye, lo menos. ¿Oye, si no eres yo el más mayor? Bueno, pues te pregunto. Es que depende de qué años. Depende. Por ejemplo, estas Navidades. Las fiestas, por ejemplo, lo que se celebra en Cataluña, que he estado en Cataluña en estas fiestas. San Nicolás. Es el día de Navidad. No, el día de Navidad y también el día de San Cristiano. El día de Navidad. La gran comida es Navidad. San Nicolás. Y ahí en el día de la mayor fue mi suegra, claro, con 91. Ah, muy bien. Y ya después, no sé. Y esa es la gran comida. Cuidado, ¿eh? Sí. Se hace la cardolla. ¿La cardolla? Que es como un cocido. La cardo, ¿no? No. Ciro, ¿la card qué? Carne de olla. Traducido para ti. Ah, carne de olla. No, no entiendes. No, de pozo. Digo, de olla. Vale. He dicho de olla. Cristina, en tu casa, ¿quién es la mayor que se sienta en la mesa? Mi abuela. ¿La del caldo? ¿La abuela qué tiene? Acaba de cumplir 88. 88. Pues le mandamos, ¿cómo se llama? Genoveva. Genoveva. Un beso, feliz año. Kovalski, ¿en tu casa? Mis padres. ¿Qué tienen? 87. 82. Pues te tuvieron joven, ¿no? No, joder. No, joder. Qué puñalada. Esto es típico del 31, ¿eh? Estas pullas. Lo verdadísimo. Estas de cuñado. Es la típica paridad del cuñado. Del cuñado para quitarse ahí. Pero, ¿por qué? Pero, no, perdona. Perdona. Es el cuñado. Bueno, vale. Pero si yo voy a ser tu hijo, tío. No he dicho nada. No he dicho nada. Lo lazo. ¿En tu atuilla? En la mía, mi padre, que tiene 70 años. 70 años. Joven. Yo soy joven también. Claro. ¿Y tú, Anthony? Mi madre. 73. 73. Yo también. Jovencísima. A mí te estuvo joven, ¿no? Mi padre, 87. A mí es muy joven. Bueno, en esa época se tenía… Te estuvo joven también. Estamos ahí juntos. Pues yo, en la mía, pues la más joven, en la mía es mi hermana, que es un poco mayor que yo, con 63. Qué joven. Muy joven. En una mesa muy joven. De más de 63 no nos queda nadie. Bueno, a ver, ¿por qué le quitas el… ¿Tú qué la tienes? Oye, Ciro, pero tu padre no se junta con tu suegra. Quiero decir… No, porque él está en Galicia. Ah, está en Galicia. No, porque él está en Galicia y mi… ¿Y vas a Galicia unos días o no? Siempre voy, sí. Ya lo tengo. Bateriña, ¿no? Os aviso que no comes las 12 uvas… No, claro, yo siempre me las he comido. Ah, vale, vale, vale. Siempre. ¿Y qué hacéis? ¿Las coméis sentados o de pie? Sentados. 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 ¿De pie? ¿De pie? ¿De pie? ¿De pie se vas a levantar? No, hombre, si aquí estáis sentados, yo… Las mandarinas. Sigo la tradición. ¿De pie es el brindis? En Italia son lentejas, dicen, ¿no? Sí. Pero claro, como cada 12 que te pegas una cucharada o algo… No, hombre, que se cena ese día… Ah, se cena lentejas. Venga, claro. Se cena lentejas. Lentilla y ese es típico en Italia en la noche vieja. Oye, hacemos un poquito… Explicamos a la gente qué hay que hacer si te atragantas con las uvas por dar un… ¿Cuál? ¿La maniobra? La maniobra. ¿Cómo es la… No, hay que hacerlo de… A ver, vamos a ver. El ché, el ché, el ché. Luego pasan cosas. Lo primero… Pero estás pelando. O sea, no, yo le quito las… Pelando y pepitas las dos. A las dos. Pero se queda en nada eso. No, 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 no. ¿Qué hora? Quedan nueve minutos. No, 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 no. Es una servilleta. Madre mía. Yo no tengo servilleta. Lo primero es animar a toser. Imagínate que Daimiel se está ahogando. Vale. Te tose. Daimiel tose. No, pero tú tienes que estar comiendo mientras tanto. Bueno, pues yo paro. Si veo que te estás ahogando, paro. ¡Para! Hombre, primero tu vida antes que me subas, ¿no? Daimiel tose. Si veo que Daimiel no tose… Mala señal. Y se va poniendo volado. Sí, vale. Lo hago, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no me des, no me des. Hazlo con Cobas. Hay que hacerlo. ¿Venga, hacía con Cobas? Es que Daimiel no cooperas nada nunca. No, no. Imagínate que se está ahogando. Vale. Hay que que se inclina un poquito y aquí, entre los dos homoplatos… No le des muy fuerte a Cobas. Hay que dar un golpe seco, con el talón, un golpe… ¿Cómo con el talón? Con el talón de la mano. Ah, joder. Hostia, macho, que me había desabrochado. Hay que dar cinco veces. Pero si en el primero ya lo ha echado, para. Bueno, claro. Bueno, a ver si en el quinto echa toda la cena. Claro, lo que sea. Y si después de eso no lo hemos conseguido, ¿cuándo? Ya hay que hacer la maniobra. ¿Cómo se llama? La maniobra de Grainridge. Hizo el meridiano y la maniobra. La maniobra. ¿Hacemos la maniobra? En serio, en serio. ¿En serio? ¿Esto te gusta que lo hagamos? Sí, sí, esto está… Joder. Tiene que ser… Aquí acaba el esternón. Sí. Esto menos mal que no lo hicieron en el cine de París ese de… Con el puño cerrado, pero… Al revés. El esternón. Oye, que te están llamando. Oye, que nos hemos quedado aquí abrazados. Lo que hay que hacer… No es pegarle un puñetazo aquí, sino hacer de abajo hacia arriba, ¿vale? O sea, sería con las dos manos, pero no es simplemente apretar, sino de abajo hacia arriba, como una jota. ¿Vale? Sí, lo quisiera echar para arriba. ¡Ah! Pero muy fuerte. Sí. Va a echar la cena, ¿eh? Y si no lo consigues así, pues ya. Ya lo dejas, te sientas y… Y yo me lo siento. Primero lo de cinco golpes. Primero toser, luego cinco golpes, sin dar. Puedes decir, samblar, samblar. Luego golpes y luego la matriz. Y luego la última. Esto es totalmente… Habrá mucha gente atragantada, ¿eh? Claro que sí. Esto va en serio. A Añil le ha gustado que hagamos eso. No, no, te voy a… Mira. Es que yo voy a… A Frederic sube que juega en Madrid en el asado de los tierras. Hay que saber hacerlo. No, para el Modric. Hay que saber hacerlo. ¿Con uvas? No, no. No, el andador normal. El andador normal. Sí, sí. Es que es muy peligroso, ¿eh? Está blanco ya. ¿Y alguien se lo hizo eso? ¿Cuánta gente muere atragantada en España? Mucha. Mucha. Bueno, atragantada en un año, mucha. Tercera causa… De muerte. De muerte no natural en España. Joder. Flipa. De verdad, que hemos hecho ahora mismo… O sea, en 2017 fallecieron 2.336 personas, más que en accidentes de tráfico. Es tremendo. Porque la gente no sabe hacer esto. Masticar, masticar. Por cierto, cuidado con lo de meter la manita en la boca para sacar, porque a veces, al meter la mano, puedes introducir el objeto más para adentro. Cuidado, que eso se hace mucho. Ah, claro. Meto la mano para sacar, y al meter la mano, se lo introduces más hacia adentro. Ya. Hay que tener cuidado con eso. Eso tiene que salir por donde ha entrado. Otras, ¿me habéis dejado…? Bueno, pues hemos aprendido. Nosotros no, Google. Ya, ya. Pero, Raga, te ves capaz… Solo se sitúa por encima de los suicidios, que es la número uno. 3.600 suicidios. Y caídas accidentales. 3.000. Ahí no computa suicidarse atragantado. Claro, puede ser. Y en el coche empotrándote contra un muro, ¿no? Pues es que alguien aposta que lo siga de hacer. Dejad, ¿eh? No, no, joder. Una risita. Ha sido mi mensaje. Bueno, oye, a ver. ¿Qué? ¿Cuánto falta? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Igual si acabarnos ya se ha levantado. ¡Ay, qué nervios! Eh… Yo creo que mejor es el cava. ¿Abrimos el cava o no? ¿Tiene champán o cava? ¿Abrís el cava? ¿Eh? ¿Se abre después? ¿Se abre después? ¿Se abre después? No, pero entonces… En el momento lo de las uvas… No, pero yo… Cuidado por los focos. Yo normalmente en mi casa, cuando se oyen las uvas, se aplaude y nos damos unos abrazos y unos besos. Y hay uno que se pone a abrir, que es el siguiente motivo de discusión, y déjamela a mí, que no tiene ni idea, pero no me queda pasar de la lámpara, cotillón, eh. No, pues para que no haya discusión es que la habrá covasca. Ah, bueno, y tenemos cotillón también. ¿Dónde están los cotillones? ¿Aquí? Ah, sí, lo tengo yo aquí, sí. Y luego, ¿y tú te tienes que ir? ¿A qué hora has quedado? Eh, que tranquilo. Pero vamos, antes mejor. Pero si no… Chiro, ¿te has tomado la pastillita ya? Chiro, este es tuyo. Ah, dame, sí. ¿Te has tomado la pastillita? ¿Tú no te entretengas mucho? No, no, por eso. Venga. Si acaso después vuelvo. Oye, cuatro minutos y medio al final, ¿ves? Al final, con prisas, o sea… No os preocupéis, que después vuelvo, porque tampoco se vea. La goma está abierta, ¿no? Pero, Daniel, ¿te sientes cómodo haciendo esto? Estoy muy nervioso. Pero esto lo se hace después, ya en la fiesta, ya va a estar todo el mundo pedo. Bueno, pero no, ya una vez que… Oye, pero alguien quiera… Con la gomita. No. Yo, amiga, yo la verdad es que esto lo aborrezco. Yo, esto, ahí sí te doy la razón. Oye, la gomita. Este negociado no lo he gestionado, ¿eh? No, la gomita. No la necesito. No, no tires, a ver, esto lo decía mi madre, esto, lo de las serpentinas estas. Ya que las tienes en tiras. Eso es malo, ¿no? Hay que saber lo que hayas. El malo, el tener que recogerlas. Ah, eso es lo confetis. Pero que todavía… Ah, tú vas a entrar y así. Bueno, Antonio, confete. Bueno, es verdad, hay gente que entra en el año. Todo esto es muy importante, la didáctica del… Así que me voy a ir a casa. O sea, la didáctica de tirar la serpentina también es importante. Men at work. A ver, una cosa, es último año, esto es muy poco ecológico. Es plástico a tope, o sea… Pero ahora, esta es la que hace gracia. Primero y último año. Pero esta aquí le hace gracia. Parece es burruchaga, ¿eh? Joder, por qué. Ya se me ha ido la nariz. Esto casi que se lo doy a Siro, ¿eh? Pero no para la cabeza. Después habláis de mí. Ves que hace chistes de esos, ¿eh? Después habláis de mí. Joder, es que me parece terrible esto. Aquí se me ha roto la gomilla. Mira lo que me ha tocado, o sea, la… Esto, o sea… Aquí cada uno tenemos una cosa. Bueno, así, no sé. ¿Y esto cómo se pone? ¿Esto qué es? Bueno, a ver. Joder. A ver. Oye, es una nariz de payaso. Madre que me parió. Pero esta, pero esta gomita son muy pequeñas. Oye, a tres minutos, tres minutos. A ver. Pero no me digas que vamos a… No vamos a hacer los nuevos vestidos de mamarracho. Pero ¿cómo se pone esto? Pero vamos a ver. ¿Aquí? Voy a hacerle el agujero más grande a los ojos, ¿eh? Oye, pues yo así lo voy a tirar. ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? No. Ah, que el tío es que es otro. A ver. Siro, tú que sabes de dentadura. ¿Cómo se pone esto? Ostras, mirad, unas maracas. Dos garrenias para ti. Uy, eso qué bien te viene, ¿eh? Carmen de Mairena, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno. Joder, qué calor va esto, por favor. Ya no me dejáis hablar en la fiesta con Sevilla. Oye, sentré monos, se tiran agarrando la de dentro. A mí la nariz no me entra, ¿eh? Ay, más vale que te entre, Ciro. Algunos tenéis unos narizones de cojones. Más vale que te entre. Bueno, lo que pasa es que se te puede cortar la circulación. Ya, ya. ¿Yo qué tal estoy? ¿Qué tal me sienta el pan? Bueno, muy bien. Se nota, ¿no? Se nota. Se nota que no es real. Bueno, ¿cuándo son los cuartos? Quedan dos minutos. ¿Cuándo entran los cuartos? Pero ponedla uno ya. Venga, cuando queráis ponedla uno, ¿eh? O sea... Hombre, claro. ¿Qué es así? Es en un lugar. Tío, se ha roto. Es que no te creas que se han gastado mucho. Entonces, luego, cuando ya nos levantemos, tal que alguien habla de champán y brindamos. Vale, vale, vale. Tienes pinta de qué sabes. Oye, me he manchao, joder. Pues esta es mi camisa. ¿Sí? En la buena. Ahora, ¿sois de los que en cuanto a las dos empezáis a mandar mensajes compulsivamente? Yo creo, es más, yo creo que voy a dejar el... A lo mejor a los padres. ¿Llamar? A los padres, o eso sí. Bueno, si no estás con ella. Sí, a los padres. ¿Os acordáis de cuando era SMS? Ahí sí que rulaban muchos de... Ahí se forraban las compañías. Y que se saturaba... Yo, de todas formas, y hago un llamamiento, pues, si hay alguien que me parece, no puedo... Si voy a mandar... Si mandas un mensaje, mándalo personal. Mandar uno a toda tu lista y tal, vete a casa. Yo lo odio. Vete a cagar. Yo no mando esos. Qué nervios, ¿eh? ¿Cuánto queda? Bueno, pues, no sé. ¿Un minuto? ¿Cómo ya? Sí, 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 un minuto. Sí, 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 un minuto. Un minuto, neta. Si queda un minuto, ya están los cuartos. Ya vamos tarde. Joder, Nacho, tío. Pon la uno. Dos. Nacho, pon la uno. Pero que tiene que caer los cuartos. Pon la uno, Nacho. Que sí, pon la uno. ¡Humberto, le hagas! Pero que no has escuchado la explicación. Igual este año es diferente. Igual este año es diferente. Vale, venga, sí. Claro. Espera. Cuatro cuartos. Ya nos ha pillado. ¿Qué? Ya, ya está. Sí, pero tenemos que verla. Pero tenemos que saber cuánto sea menos dos. Cuatro cuartos y doce campanadas. Ya está. Bueno, ¿cómo se puede empezar a comer en los cuartos? No. No. Sube el carrillo. Estoy nervioso. ¿Qué? Lo más que ustedes saben. Los cuartos es… ¿Cuánto queda? Eso es. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Menos en los cuartos. ¿Vale? Y ya cuando llega es… ¿Ocho? ¿Siete? No, pero esas son las campanadas. Claro, pero estos son los cuartos. Y a milikiks. ¡Ey! ¿No fue? ¿Ey? ¿O cuartos? No, no, esto es para que estemos atentos que… Está nervioso, Damiel, ¿verdad? Es que… Otro año más. O menos, en mi caso, sí. ¡Bobo! No digáis bobo comiendo, ¿eh? Lo voy a poner en el ojo decir al final, de aquí en un año, que volvamos a estar todos juntos. Eso es muy importante. Sí, 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 sí. Es la frase esa. Todos, con un decir todo. Es la frase de la lágrima. Oye, juntos no hace falta, ¿no? Sí. ¿Besos? Sí, con el hombre, joder. En el morro, además. No, en el morro no. Con este, ¿eh? Pero besos sí. Que cae quien te tira a la boca, ¿eh? ¿Qué? ¿Entonces qué vas a hacer? ¡Mesérvate! Venga, va. ¿Qué? Ponla uno, ponla uno. Ponla uno, venga. Venga. ¡Ton! ¡Eso! ¿Eso qué es ahí? Vale, dale volumen, dale volumen, dale volumen. Dale volumen. ¡Sube! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Eso son los cuantos! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ahora! ¡No! ¡Tercera! ¡Tiene una en la boca ya! ¡Ahora! ¡No! ¡Falta pan! ¡Ahora! ¡Una! ¡Hostia puta! ¡Dos! ¡No coño! ¡Cuatro! ¡Yo llevo cinco ya! ¡Ah! ¡Es raro el resultado! ¡Uy, Cris! ¡Ahí! ¡Las pepitas, eh! Esto de que pongan el número de la campanada me parece fatal. ¡No me gusta! ¡Ya ha terminado! ¡Vamos ahí! ¡Yo tengo mal! ¡Qué agonía soy! ¡Me ha acabado! ¡Bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡A ver, Capán! ¡Hay un trono de uva aquí metido! ¡Feliz 2020! ¡Felicidades! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gratissa! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año con vosotros! ¡Feliz año con vosotros! Bueno, yo me tengo que ir ya, eh. Venga, va. Pea, brinda un poco. Vamos antes de irte. Venga, 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 venga. Siro, oye… Me tengo que ir ya, eh. Me daño. Te quiero mucho. Bueno, yo también a ti. Joder, macho. Bueno… Siro, que sea tan fructífero el próximo año como este, eh. Siro, ¿qué queréis, cava o champán? Champán, champán igual. Yo estoy nervioso. Cógelo despacito, eh. Ya, ya. Venga. De menos a más, eh. Oye, por la convivencia. Saca el cava. Dios mío. Van a ser cinco minutos. Tampoco te creas que vamos a… Cinco minutos. Me ha quedado más, ya no. Hostia, me ha quedado una, eh. Toma la suerte, tómatela rápido. ¿Qué queréis? Ah. Igual es mi último año, ya. Hostia, perdón. No, pero si este año ha salvado la vida… Ya, sí, pero es que… No has comido la última. Cómetela. Cómetela ahora. Aunque sea tarde. Se atragante y se muere con esta. Madre mía. ¿Qué haces con la peluca? Madre mía. Qué asco. ¿Qué haces? Madre mía. Que tiene una pepita, joder. Que tiene pepita. Oye, estaban buenas las uvas. Escuchadme. Muy buenas las mandarinas. Estaban buenas. Poneros en lo peor. ¿Qué haces para abrir una botella? Poneros en lo peor. ¿Qué haces? No es lo que haces, tío. El último que le pasó esto, yo fui del tierno. ¿Cómo se llama el vino? Digo, el champán, perdón. Segura viudas. Es cava. ¿Como tu mujer? ¿Qué? ¿Qué? Ahora quiere como... Como se le ha hecho la de ahí, ¿sabes? Ahora quiere arreglarlo. Bueno, ese momento... Ese momento va a ser viral. O sea, va a ser viral. Lo daso. Es como Sergi. Sergi. La verdad es que has tenido unas navidades, porque lo que te hizo el otro día, Antonio, en el Indicius... Bueno, bueno. No me hagas. No me hagas. ¿Queréis que haga como en la Fórmula 1? Sí. ¡Oh, no, no, no! No, 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 no. Eso ya lo vas a hacer. No, pero suéltalo, que salga, que salga. Vale. No, no. Cuidado. ¡Ey! ¡Feliz 2020! Bueno, Cristina primero, ¿no? Sí, por favor. Oye, mi compasas, tío. ¿Por qué me ha puesto esta cosa? No, Cristina, de pie, de pie. Cristina, venga. ¿Quién le ha pegado a un mordisco a la copa? Tómelos. Venga, Siro, va. ¿Qué quieres? Estoy nervioso, estoy tenso ya. No se lo vea nadie, sepa mojarse los labios. Tengo gases, joder. Vale, vale, vale. Ahora sí que se puede nuctar, ¿no? Esto no me viene muy bien, eh. Ahora se puede hacer un rutez, ¿no? ¿Un qué? ¿Un rutez? ¿Un rutez en catalase? ¿Un rutez? ¿Puedo nuctar? Sí, hay que nuctar, pero no grande. No. Hombre, hay que… No, 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 no. Ya cuando nos lo hayamos bebido. Ah, vale. ¿Pero después puedo? Sí, sí. Igual sale medio cordero. Espera, espera, que falta… Bueno. Bueno, familia. ¡Familia! Feliz año, amigo. Feliz año, amigo. Feliz año a todos. Vosotros, eh, para que digáis. Somos familia. Claro, es mi primer… Sale haciendo… Es mi primera noche vieja así pública, joder, hombre. Vale. Feliz año a todos, eh. Muy bien, eh. Mmm. Qué bueno. Muy bueno. Cava, eh. Único, muy rico el cava. ¿Pasar del mercado? No, la verdad. Ha sido… Ha sido, ha sido… En Corea es signo de buena educación. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En Corea? Sí, en Corea. Un routet. Hacer un routet… Es signo de… Fer la routet. ¿Y huescos vale o no? No, 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 no. Es elucto, elucto, elucto. ¿Cómo huescos? Cada país tiene su… Huescos. 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 Bueno, bueno. Pues nada, Siro. Me lo ha dicho huescos. Bueno, yo no me voy a ir, eh. Sí, claro. 5 minutitos. ¿Te vas a ir con el casco? No, porque ya… Ya sabes a lo que vas. Ya sé, es de año a año… Tampoco… Ay, Juli. Práctica tengo. Claro, sí, sí. Tampoco… Perdona. De verdad, perdona. Pero cómo ser tan ganudos y tan malentados… Escuchadme. Estos no nos han educado así. No, 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 no. Pero vosotros en Nochevieja no hacéis eso En Nochevieja se permite todo No, oye La imagen, el look Jamás se pierde Hay que estar en todo momento Que nunca lo hemos ganado Que esto Que estemos en directo Esto Nacho lo quita Madre mía Bueno pues nada chicos Bueno Ciro Y a mi ahora es verdad Me da bajón Siempre después Yo no me puedo permitir el bajón El bajón a mi En un rato te da el bajón El bajón ya lo tengo en 10 minutos Pero es que no Después del subidón Pero dura tampoco el subidón Oye de verdad Se puede eructar Pero decir hasta las cosas ¿Dónde ha quedado la sutileza? A ver que me ha mandado ¿Quién te ha mandado? No, Carolina Que no sé dónde está Estará ahí con Cristóbal En su casa seguro Oye si tienes algún problema Llamas a Cristóbal Luego A Cristóbal A ver el codo este año Y me lo solucionó Al final tenía razón ¿El codo? Porque había gente que me decía No, no, eso con un Te metemos un jeringazo Y te goce No, no, no Eso es lo que me dijo Eso no puede ser Yo no puedo Es que va a pedir que lo corten Pero esta mierda A partir de ahora Cero el rosetio Nunca Ninguna más Cristina Cristina Esto no puede ser De verdad Qué finales sois todos De verdad Yo estoy con Juanpa Es que tú lo has oído El último Tremendo No Antony Que esto lo va a quitar Esto no va a pasar No, no va Claro Y si no la gente No va a entender Que tú estás ahí Pues esto lo va a quitar No va a quitar Que es que sí No, joder Que lo va a quitar Me pasa la vergüenza O ponéis muy fuerte Los ventiladores O no Bueno No Yo he tenido miedo Por la vela Imagínate que la pilla La vela Que a ver No, pero Podemos hacer pitido O sea Que en vez de que Que se oiga un pi Sí, sí Un pi Antony Al final la bronca Te la llevas tú Más importante Que me cueza Bueno Me bebo la última copa Y me voy No, no Deja de beber No, no Oye Habrás yo un coche No vas a ir conduciendo En Huber De esos Huber Oye Pues hay que apostar En Huber Murcia Huber Murcia En Huber En Huber Oye Me ha hablado mucha gente Del discurso de Navidad Sí, ¿no? Me gustó mucho Es que estuvo muy bien Muy bien Muy bien ¿Te acuerdas de cómo era Feliz Navidad en Lituano? No, pero lo puedo buscar Lo tengo por ahí apuntado Lituano no Bueno Yo traduzco esto Intuyo que no se ha tocado la lotería ¿No? Si estás aquí Bueno Bueno No queremos decirlo Es que no lo que hemos querido Yo no lo he querido Vas hoy en día Te toca la lotería Y tienes 10 esperando como yo Bueno Déjame acabar esto Joder Bueno, no sé No sé si el alcohol te afecta A mí nada Efecto positivo siempre Efecto positivo Bueno, es lo que dice ¿Quién? ¿Quién? Julita Claro, no va a ser Bueno Y los que no vais ¿Cómo os irán? ¿Ahora qué hacemos? No sé Cristina Un plan ¿No? Nos presenta No sé qué Vamos, salimos Nos vamos ¿Dónde? ¿Tú te vas a la de...? Yo me voy en fiesta ahora Claro A una macro ¿A qué? ¿Macro o micro? Ahí roban los abrigos Un momento Un momento A ver Es muy caro Ahora salí No En una casa No, no, más Domecito particular Es que si quieres entrar 70 pavos Para entrar ¿Dónde vas? ¿Y entonces qué vais? ¿A casa particular? En una casa Claro, en una casa Y... ¿La botellón? Sí, pero en una casa Oye, no te habrá invitado Un tal Xavi, ¿no? No No Vale Es que yo te voy de hotel Claro, porque Xavi organiza fiesta En casa ¿En tu casa? Ah, machao ¿Ya has reservado la habitación? O sea, que vas a hotel hoy Hombre, claro Hombre, claro Voy a hotel Porque Xavi ha reservado Me ha ocupado la casa Está muy bien Esa sábana que la limpia Otro mejor Bueno, ya le he dicho Quiero la casa Igual que me he ido No, no se refiere a las sábanas De tu casa Así Quedan nitidados Se va a volver loco Nacho Editando este vídeo El tijeretazo Se va a llamar Esta pieza Esto va a pasar Va a pasar por Bueno Bueno, que Bueno, que Bueno, pues nada Oye, un abrazo Oye, un abrazo Yo os contaré Si Juli me lo permite Si Julita me lo permite Os cuento Hace un gesto No os he dicho Que me ha metido una bronca El otro día El Juli de la venta Porque me ha costado La separación Y fastidiar el 31 De milagro Porque dice Que porque había contado Lo del tema Del bolso Claro Que es que Es una denuncia falsa Digo Perdón ¿Qué narices va a ser Una denuncia falsa? O sea Es una denuncia Porque pensamos Que nos habían robado El bolso Pero tú ¿Por qué hablas De nuestra vida particular? Digo A buenas horas No volverá a pasar Si se enteran O del 31 Le prometí el otro día Que nunca más iba a hablar Y me enfadé Le dije Ya nunca más hablo Adiós Un beso Cuidao Cuidao Que me animo Tiro Oye Si triunfo a uno Me va calentando Veo para todo el equipo Tiro Rascas un poco No Antes me afeito Bueno Adiós Pasadlo bien Adiós Ánimo Vamos 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 Este se muere Hombre se va a morir Se va a morir seguro Seguro que algún día Él les marca pasos No sé si lo tienen garantía Pero quiero ver yo Hasta donde llega Oye bueno Yo creo que está bien Es una muerte dulce Como en tenis Bueno y nosotros Depende del momento Nada con Cristina ¿A la casa esa? Sí pero Que va a haber gente Parece buen plan No 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 ¿Qué pasaría Si nos ven entrar Ostras Ese día no me digas Cristina He traído unos amigos Y de repente Aparecemos nosotros Imagínate Cogiendo un grupo Y explicando la zona press A lo mejor Hacían correo Sí Hombre Tú eres Vamos o qué Te diría que el otro día Recibí un tweet ¿Un tweet? No no Es un tweet De esto Diciendo Hey de Galway Y tal Como estuviendo en Galway Alguien nos está viendo Allí O te gustó la experiencia Aquí en Galway No sé qué No sé cuánto O sea que Claro que es No no Es una referencia La mía funciona Y eso que va con Son elefantes Va con uva Dentro Sacamos la copa de balón Aquí está el pejabendido Qué bajón Te da A mí es que me da Mucho bajón ¿Jugamos a las cartas O nos vamos a dormir? Son cartas Se ponen a todo Vamos a la fiesta de Cristina Yo iría Yo me pasaría Por la fiesta ¿Sois muchos? Venía a saludar ¿Cuántos son? 30 ¿30? ¿Y la casa es grande? Suficiente Media de edad Oye pero Nacho Tenemos Yo estoy en margen Tenemos una cámara En casa de Siro ¿No? Sí Bueno Cuando termine ¿Eh? Está fuera Está No es lo que hemos mandado No en el hotel Vamos a conectar Claro Estamos fuera del hotel En una cámara Y tal Para que Y le hemos dicho Le hemos pedido Y apuntando a la La ventana Que cuando acabase Pues que nos dijese Pues como Como con los papas Que hay fumata blanca La ventana indiscreta Claro Claro Yo quiero Tu avísanos Cuando haya señal Y eso Y le podamos Vale Vale Me parece Al rojo vivo ¿Eh? Esto es Esto es periodismo Con el exterior Periodismo de No sé de qué Periodismo de altura Pues sí Pues nada Qué vacío se queda esto sin Siro No Pero es el Ya os digo Yo me paso además Cada año me pasa Me pasa antes ¿El qué? Pues que a las 12 y 5 Ya Estoy de bajona Bueno Vamos a hacer algo Para animarnos Hombre Vale La conga de Jalisco Bueno Vamos a pensar Vamos a pensar alternativas Eso es lo más deprimente De la historia O sea Una conga Es buena La conga La conga Es lo peor O sea La conga es No hay nada peor Que una conga Pero a nivel musical Ahora sí que podrían poner ahí Lo de cachitos Eso es un clásico Es verdad Es verdad Es cierto Muchas parejas Pasan la nochevieja Solos En su casa Se ponen una copita y tal Y ven cachitos Es que me parece Muy buen programa Para la gente que se queda en casa ¿Ves? Cachitos Sí pero de música Son como canciones míticas Son de música Y tal Está muy bien Que Te va a gustar yo creo ¿Creéis Creéis que ahora Que son las 12 y 8 minutos O y 10 ¿Creéis que hay alguien Que nos está viendo ahora? Sí Sí tiene que haber ¿No? Pero te refieres O sea Como esto va a ser en Youtube Te refieres ahora mismo Sí pero bueno Las 12 y Ahora el directo Poca gente Sí Poca Poca pero gente Alguien habrá Pero por ejemplo Entre esto Y ver Hay mucha gente sola El programa Los programas que hay por ahí Que todos son iguales Que están grabados hace dos meses Y que Todo esto Solo está grabado una semana antes Claro O sea este está fresquito Fresquito Y la gente que está fuera Que nos ve ahora Es verdad Que nos suele ver Si no han venido a casa por Navidad Claro Oye Hace Hace 40 años Cuando siempre en estas fechas Se recordaba La gente que estaba fuera Se hacía con pena Sí Ahora también o no Ahora no Pero ahora dale Skype Y tal Con lo cual estará como más que Ahora no te da pena De los españoles Que están fuera Ya no Es que ahora Están mejor que nosotros Bueno tú Cristina Has vivido fuera Pero no has pasado fin de año Sí Yo he hecho fin de años Fuera ¿Y qué tal? Nada Bien Con amigos Con la familia Pero vamos No y además Pero la sensación Es verdad Que con los Skypes Y los Whatsapps La sensación De estar fuera Ya no es tanto Pero sí que es cierto Que hay mucha gente Yo mi hija lleva 5 años en Inglaterra Y no tengo la Hombre No es como estuviese en casa Pero ahora tienes tú A lo mejor ella sigue No, no Pero estás en contacto constantemente Es que no tienes tiempo Ni para echarlo de menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente que está fuera Y que igual no tiene con quién salir Que puede ser O gente que está fuera En países Donde no se está celebrando La noche vieja ahora mismo Eso puede suceder O sea, se celebra en España Pero no en el país en el que están Igual dicen Pues voy a ver No, pero el fin de año Se celebra en todo Pero pueden estar solos Solos, sí Hay gente que está Muy sola Y está sola Hay mucha gente sola, ¿eh? No tienen nada que hacer Eso es así Pero sola bien, ¿no? Y ese es nuestro público Sí, pero bueno Pero sí, no sé Pero aquellos No hay que estigmatizar la soledad No Pero que Pero que es gente Que nos puede estar viendo Ahora mismo perfectamente Gente sola que está en otros países Ya Gente en España Yo tenía Un compañero Que él El día que más temprano Se iba a la cama Era el 31 De todo el año Antes de las uvas, seguro Cenaba a las Sí, sí Cenaba a las 9 A las 10 y pico Estaba durmiendo Pero eso puede llevar la contraria Porque si es el día más pronto Y lo hacía todos los años Es para decir Yo soy el que no lo hace Como el que toma mandarinas En vez de uvas No, yo Lo de las mandarinas Yo lo entiendo Él Pues mis hijos Por ejemplo De pequeños No han tomado uvas ¿Y qué tomaban? Nada No sé, plátano parece ¿Plátano? Rájita de plátano Muy bien, eh Rájita de plátano Pero Qué sano Como monedita de plátano ¿Qué ocurre? Que si el día que tienes que hacer el cambio Porque cumples los que sean No lo haces Claro, te quedas ya como yo Yo no tuve a nadie que me obligara Te quedas un poco tarado Pero tú los obligaste a cambiar a uvas No, no, yo no Si lo han cambiado El pequeño seguro que no No tienes ni idea, ¿no? La verdad es que no lo sé Y que no lo sé Entonces, es decir Como siempre lo hacemos en casa de alguien Pues al apaño llegan con la abuela O con alguien Entonces no O sea, es lo mismo Bueno Eh ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, pero vamos a verlo ¿No? Que me dice que ¿Está siro ya? Claro Mira, ¿eh? Pero bueno Mira, ¿eh qué tío? ¡Vamos, siro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya máquina, tío! Es que Mira qué pedo Pero 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 vestido Vestido Bueno, ahí medio Sí, medio Medio Es que igual ni se ha desvestido Igual, ¿eh? Igual Tiene pinta de que ha sido bajada La portañica, ¿no? Qué orgulloso estoy de este hombre De verdad Fíjate Ha sido Ha sido llegar y besar el santo Nunca me lo he dicho Tres bypasses Y ahí está el tío, ¿eh? Sí, sí, sí Jo Jo Esto es A ver Esto es Esto es bueno Porque para toda la gente mayor Hombre Hay esperanza No, no Y para los jóvenes Para esa gente que no sabe divertirse el 31 Claro Esto es un gran ejemplo Hombre Gente mayor Gente joven Cardiópatas Claro Sí, sí, sí Periodistas deportivos Manolete Para todo el mundo Hay esperanza Bueno, pues venga Vámonos a la fiesta de Cristina Vámonos Venga Pues nada Que Feliz 2020 Los que habéis estado ahí De verdad Nos hace mucha ilusión Los que habéis estado ahí Joder Es que Es impresionante La gente está loca La gente está loca No, hombre, no Que somos buenos, tío Que somos buenos Así no Que nos vamos Así no Se van a creer que es alguien a quien han contratado Bueno Nos vamos Venga Feliz año a todas Feliz año Feliz año Colgados de lado Colgados de lado